cuando recién empezaron a salir los celulares nos demoramos muchísimo para cargar el celular 3, 4, 5 incluso más horas para cargar de 0 al 100% pero ahora las empresas han ido haciendo tecnologías de carga rápida que valga la redundancia hace que nuestro celular cargue mucho más rápido pero en sí esto es bueno o es malo entonces en este vídeo te vengo a contar por qué no deberías de utilizar la carga rápida siempre ya que puede ocasionar problemas para tu celular y tiene más desventajas que ventajas entonces el día de hoy hablaremos y resolveremos todas estas dudas familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos entonces familia cómo funciona esto de la carga rápida pues lo que hacen las empresas es invertir millones y millones en tecnología en ingenieros que le fabrique celulares y cargadores que pues soporten y envíen una cantidad de voltaje y amperaje al celular y que el celular sea capaz de soportarlo haciendo que cargue pues valga la redundancia más rápido el celular ya hemos visto carga rápida de 20 vatios 33 vatios 67 120 e incluso hay celulares con 135 vatios que hacen que el celular cargue por ahí en media hora de 0 a 100 por ciento pero cada vez esto ha ido evolucionando ya vemos que o pues está trabajando en una carga rápida de 240 vatios por ahí que hará que el celular cargue por ahí en unos 15 minutos y si nos ponemos a pensar esto ya es algo exagerado ya estas cargas rápidas están evolucionando a un nivel extremo y esto ya podría traer muchísimos problemas a nuestros celulares a nuestros celulares yo creo que la carga rápida opinión personal de los 67 vatios hacia arriba si ya se le da un mal uso podemos dañar incluso nuestro celular y esto lo que les vengo a contar a continuación entonces por qué opinión personal no debe de utilizar la carga rápida pues familia en el momento en que utilizamos la carga rápida estamos como ya hemos dicho mandando mayor cantidad de amperaje y voltaje a nuestro celular y aunque el celular sea compatible le estamos haciendo a la batería un daño porque la estamos colocando en mayor estrés o sea le estamos requiriendo más a la batería haciendo que se cargue valga la redundancia más rápido entonces esto hará que la batería dure menos tiempo no es que se vaya a dañar de hoy a mañana no pero va a tener menos tiempo útil de vida por ejemplo si la batería nos iba a durar tres años pues al año ya vamos a empezar a notar problemas vamos a ver diferentes problemas de sobrecalentamiento que es el inconveniente mayor de la carga rápida vamos a ver un desgaste más rápido y vamos a ver problemas de la garantía ya que muchas veces la garantía no cubre la batería porque ya el fabricante sabe que lo que hacen es darle mal uso a la carga rápida y algo peor familia es colocarle cargadores de carga rápida a celulares que no están hechos o no están preparados para recibir esa carga rápida por ejemplo agarramos un celular que sólo recibe carga de 20 vatios y le conectamos un cargador de 67 vatios lo que vamos a hacer es que la batería del celular se dañe mucho más rápido porque no está preparada para eso y aunque el celular esté preparado pues como se va a degradar mucho más rápido entonces opinión familia opinión personal familia la carga rápida es una tecnología que ha evolucionado a favor de nosotros porque podemos cargar el celular en menos tiempo y si eso está chido eso está correcto pero a la vez la batería se nos va a dañar y esto el fabricante también lo hace para que así pues compremos celulares mucho más rápido entonces lo que yo les recomiendo es solamente utilicen la carga rápida en algún momento en estadio en algún momento en que necesiten salir para un lugar urgente y necesiten tener el celular cargado al 100% pero si lo vas a dejar conectado toda la noche pues puedes dejarlo con el cargador normalito con el que viene en la caja no le busques cargadores de carga rápida o por ejemplo si lo vas a conectar ahí y no tienes nada y no tienes nada por hacer pues déjalo con el cargador normal no le pongas cargador de carga rápida porque vas a dañar la batería esto es algo solamente de emergencia no les recomiendo que utilicen la carga rápida siempre porque van a sufrir problemas de sobrecalentamiento incluso el celular va a ir a empezar a ir lento porque el procesador también demandará más y más energía entonces esto deben de tenerlo muy en cuenta familia esta es mi opinión sobre la carga rápida tiene más desventajas que ventajas pero hay que saberla utilizar para poderle sacar buena ventaja familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista tech chao chao